Sin duda alguna, Erika Alcocer sorprendió al público que la había seguido durante su participación en el reality show musical La Academia del año 2003, pues era conocida por ser la chica con algunos kilos de más, situación que no le impidió ganar la competencia. Así Lucía Erika en 2003 el año pasado reapareció en televisión como participante de La Voz México, pero dejó con la boca abierta a todos al conservar el mismo talento vocal y una escultural figura con la que luce irreconocible. Erika en La Voz México 2018 de la misma manera, compartió en redes sociales, varias fotografías en las que se puede apreciar su transformación física tras haber bajado más de 40 kilos. Una increíble sesión de fotos en Acapulco, Guerrero, detrás de la sesión de Acapulco. Mi barba roja arroba Héctor Salgado foto y yo siempre trabajando para que tengan lo mejor de mí, expresó junto a las instantáneas. La publicación de la cantante ha logrado obtener un gran número de likes y demasiados halagos y no es la primera vez que presume sus encantos, pues ha estado trabajando muy duro por tener una excelente figura. ¡Guau! Te ves genial, tu foto y cuerpo están de Baywatch, eres muy linda, guapísima, cuerpazo, luces hermosa. Tu equipo de trabajo increíble mi chula, te esperamos pronto en Acapulco, fueron algunos de los comentarios más destacados. El secreto de paralucir y reducir varias tallas ha sido una fuerte rutina de ejercicio, así como un régimen alimenticio totalmente equilibrado. En diversas ocasiones ha comentado que ella era de esas personas que se vuelven locas con los alimentos picositos, es decir dulces papitas, chamoy y todos aquellos que se suelen antojar. Una de las cosas bien importantes fue que empecé a quitarme la costumbre de comprar cosas que me ayudaban a calmar mi ansiedad. Yo era mucho de chilitos y chamoy, sin embargo, aprendí a controlarlo y comencé a cambiarlo por barritas que no tuvieran muchos carbohidratos. Y tú, te vas a aplicar como Erika Alcocer, cuéntanos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!